¿Sabías que los cactus poseen estructuras llamadas estomas en sus hojas? Las cuales solo se abren en la noche para absorber dióxido de carbono y de esta manera no perder agua, mientras que en el día utilizan energía solar para la fotosíntesis. Fascinante, ¿no? ¿Sabías que los cactus poseen espinas, las cuales son hojas especializadas que le sirven a la planta para la defensa de los herbívoros y reducen la transpiración? Estas espinas han evolucionado para adaptarse a ambientes secos. ¿Sabías que las hojas poseen cera? Sí, así como lo escuchas. Esta cera protege a la planta de varios factores ambientales como la sequía, la defensa de patógenos como insectos, bacterias y hongos. Además, evita la evaporación excesiva del agua.